El plan de vacunación contra el COVID-19 genera muchas dudas en la población, ya que además del lento ritmo que se tiene, se han registrado actos detestables en que los servidores públicos aprovechan su cargo para vacunarse a ellos y sus familiares por encima del bienestar general. Hemos encontrado en medios de comunicación, en redes sociales, otros personajes, tanto cercanos al gobierno, como servidores públicos, como directivos de centros médicos, que no son grupos vulnerables y que aprovechan su cargo y su relación política para vacunarse o vacunar a sus allegados o a sus familiares. Gracias.